Aquí tengo mi manta y mi almohada, así que ya estoy listo para ir a dormir. No quiero que tengas que ir a dormir a otra parte. ¿Entonces me quedo? ¿Cómo? ¿Quieres que duerma en el sofá? No, pensé que podíamos dormir juntos, los dos juntos. Bueno, creo que eso no está mal. Perfecto, entonces me quedaré. Pero solo vamos a dormir. Está bien. Si es que puedes dormir, claro. Cezur, ¿por qué no vas a dormir al sofá? Acabo de cambiar de opinión. Está bien, está bien, Suhan. Tranquila, no va a pasar nada. Yo me quedaré quieto. Veo que ni siquiera merezco una recompensa. ¿Por qué? Pasó mucho hoy. ¿Y qué fue lo que hice yo? No hice nada. Piénsalo. Ni fui detective, ni tuve que ver con el secuestro. No estuve en el robo del domicilio. Y pudiendo ser parte, no hice nada, me porté bien. ¿Por qué lo hiciste? Porque te lo prometí. Porque sé que no puedo decepcionarte. Eso me gusta. Eso me gusta no es una recompensa. Entonces, ¿qué quieres? Abrazarte. No lo creo. ¿Por qué no? Oye. 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 Está bien. Oye. 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 Pensé que te ibas a comportar ¿Puedo tocar a mi hijo? Por favor ¿Puedo tocar a mi hijo? Por favor Me pregunto si va a ser un niño o una niña Necesitamos encontrarle un nombre Hay mucho tiempo para eso Mañana iremos al doctor Para su primer control ¿De acuerdo? Hay que cuidarlo Buenos días Buenos días Veo que hoy tienes una gran sonrisa Es que tuve un sueño muy lindo Ah Entonces cuéntamelo Estaba En medio de un enorme campo de flores Olía muy bien por todas partes De pronto escuchaba una linda música Y veía a Zazur ¿Y? Me tomaba las manos Me miraba a los ojos y decía No puedo hacerlo No puedo respirar sin ti Nunca quise a nadie como te quiero a ti Suhan Eso es tan romántico ¿Y después qué? Entonces Se ponía de rodillas Ajá Y me daba un anillo Y me preguntaba si quería casarme con él Fue tan maravilloso No quería despertar Fue solo un sueño Que muy pronto será real Eso espero Lo único que quiero es que seamos felices Y que Zazur no arruine todo Lo serán, amiga Estoy segura Esta vez Todo va A salir Muy bien Lo sé Dime, ¿ya pediste la hora? Sí, a las diez Bien Entonces deberíamos irnos Desayunaremos por ahí En algún lugar Ah Perfecto Yo tendré que comerme esto El doctor vendrá enseguida, señores Se lo agradezco ¿Todo bien? Estoy nerviosa Estoy tan acostumbrada Que siempre hayan tantos problemas Que me cuesta creer Que esté pasando algo bueno Bueno, créelo Créelo Esto no puede ser mejor Ya lo superamos todo ¿Lo dices en serio, Zazur? Por supuesto que te lo digo en serio Nada malo puede pasarnos No es por nada Que las estrellas Nos enviaron esta bendición Amor mío Así que tranquila Bienvenida, señora Sukhan Muchas gracias Y usted debe ser el padre Así es Vamos a ver cómo está el bebé Ahí está Miren Su cabeza Y sus pies ¿El bebé está bien? Sí Todo está bien Todo en orden ¿Quiere escuchar cómo late Su corazón? Sí, sí, por favor Si se puede Sí Puedo decir que ahora soy el hombre más feliz de todo el mundo, mi amor No tengo palabras para decir Te amo, te amo, te amo No tengo palabras para decir que ahora soy el hombre más feliz de todo el mundo, mi amor No tengo palabras para decir que yo estoy en el hombre más feliz de todo el mundo, mi amor ¡Gracias! Durán, continúa. Se darán cuenta. Casi llegamos a la casa. Eso quiero, que se den cuenta. Acércate. Vamos. Muévete. ¿Quieres que te golpeen otra vez, Riza? Así es. Eso es exactamente lo que quiero que haga. Después iré directamente a la fiscalía con un informe médico. Y Césur irá directamente a prisión. Toma tu teléfono y grábalo. No lo detengas. Pase lo que pase. Grábalo hasta el final. ¿Entendido? Eso será una evidencia. Psicópata de mente. Césur. ¿No me darán la bienvenida? Pensé que eran gente hospitalaria. No deberías estar aquí. Vete ahora, si no quieres que te... ¿Qué pasará? ¿Qué alendarogló? ¿Me vas a golpear? ¿Qué harás? Escucha, Riza. Tus heridas aún no están curadas. No me provoques. No lo hagas. Vas a golpearme. No te aguantas, ¿verdad? Vamos, golpeame. Vamos. Vamos, ven. Césur, por favor, no discutas con él. Vamos. Entremos. Entremos ahora. Qué vergüenza, Suha. Rompés mi corazón al decir que no discuta conmigo. La actitud arrogante de aquellos que nacieron con suerte realmente me molesta mucho. Suha, tienes que entrar. No, no sin ti. Es obvio que está aquí para provocarme. No puedo entrar sin antes ponerlo en su lugar. Césur, recuerda lo que me prometiste. Tú tranquila, ve. Lo tengo claro. Ah, ah. Ahora entiendo. Césur prometió comportarse porque... el pequeño alendarogló está en camino. ¿Y cómo sabes eso? No sé nada. Solo estoy adivinando. Fuiste al médico hoy, ¿cierto? ¡Nos estás siguiendo, estúpido! Exactamente. Césur, Césur, no caigas en su juego. No lo hagas. Déjalo. Vete ahora mismo de aquí. ¿Sabes? Haz lo que quieras. Voy a llamar a la policía en este momento. ¿Qué pasa, alendarogló? ¿Tienes miedo? ¿Y yo qué pensaba que eras valiente? Duran, no funciona. Y están muy lejos de aquí. Voy a tener que esperar mucho más. Acabo de llamarlos. Estarán aquí pronto. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? Gracias por recordar tu promesa. ¡Ah! Aquí vienen llegando. ¿Querías verme? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Así es. Hay un asunto importante del que quería hablar. Muy bien, te escucho. ¿Podemos hablar en privado? No es necesario. Puedes decir lo que quieras delante de ella. No tengo secretos. Así que dímelo. Entonces, como quieras. Cuando viniste por primera vez, hubo un incendio en tu casa. Tú y el señor Taxin estaban dentro. ¿Lo recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo, sí. ¿A qué te refieres con eso? Descubrí quién fue el que inició el incendio. No puedo creerlo. ¿Cómo pudo ir tan lejos? Suhan es totalmente creíble. Estamos hablando de Buland. Es un cobarde, un traidor. ¿Qué esperas de él? Estuvo a punto de ser un asesino. Tú y mi padre casi mueren. ¿Qué estás pensando? Quiero ir a golpear a ese idiota. Pero, ¿sabes algo? Mejor no lo haré. No. No lo voy a hacer. En lugar de eso, haré lo que tú hiciste. Le dejaré la decisión a alguien mucho más cercano a él. Me pregunto qué vas a poder probar cuando mis quemaduras sanen. Tú mismo destruiste la evidencia. ¿Puedes ir y entregarle esto al fiscal o no? Eso es decisión tuya. Tú sabrás mejor que nadie qué hacer, Vanu. Tú sabes lo mucho que me importan, Omer y tú. Es por eso que te lo dejo a ti. Ahora respóndeme lo siguiente. ¿Realmente te vas a casar con un hombre capaz de hacer eso, Vanu? Lo que te vas a casar con alguien más cercano. ¿Por qué me miras así? Es que no me lo creo. Mi mujer es hermosa. ¿Quién era? Entiendo, estaré ahí pronto. ¿Quién era? Nadie importante. No es algo malo, ¿verdad? No pasa nada. Tranquila, no hay nada de qué preocuparse. Ahora tengo que irme. Hay un par de cosas que necesito resolver, ¿de acuerdo? Está bien. Nos vemos, amor. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Suhan, hay algo que no puedo hacer. No puedo respirar sin ti a mi lado. Nunca he amado a nadie como a ti. Eres lo que más amo en la vida. ¿Quieres casarte conmigo? No puedo creerlo. ¿Dónde encontraste esto? No podía dejar que se perdiera. Fui corriendo tras él cuando lo arrojaste. ¿Y por qué? ¿Este lugar? Escuché la conversación que sostuviste con Shirin. Le hablabas de tu sueño. Y quise hacerlo realidad. Desde ahora tus sueños serán realidad. Oye, ¿aún no me respondes? ¿Quieres casarte conmigo? Acepto. Sí, me casaré contigo. ¿Hay algo que no me responde? Sí. ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video